Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad, de nueva jornada de martes que nos recibe con 7 grados de temperatura. Sensación térmica bastante frío, pero de todos modos mucho más agradable que en la jornada de ayer. Les mando un saludo cordial a quienes nos están siguiendo por Unirradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por Señal Abierta 6.1, por YouTube y por TV Ciudad.uy. ¿Qué les parece si repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas? Que seguirá de frío y con lluvias para esta jornada, según Inumet, para el área metropolitana, que la máxima va a ser de 9 grados, o sea que 2 graditos más que los que tenemos a esta hora. El cielo estará algo nuboso con algunos chaparrones fuertes, según indica meteorología. ¿Qué pasará mañana 10 de julio? 0 y 9 grados. Las temperaturas extremas previstas para el área metropolitana, el cielo estará algo nuboso, sin perspectiva de precipitaciones. Y el jueves, bueno, se mantiene el sol, las temperaturas la mínima va a ser bastante más fría, menos 2 grados, la máxima de 10. Y recordarles además que meteorología extendió por lo menos hasta el miércoles, y según lo que estábamos viendo recién, capaz que un poquito más, la advertencia por ola de frío que estaba vigente, está vigente desde el viernes. Recordemos que Metzul la extendió a este frío polar hasta el domingo inclusive, pero bueno, vamos siguiendo día a día este frío que nos está calando los huesos. Tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, y uno de ellos tiene que ver con alguna de las repercusiones tras el incendio que cobró la vida de 10 personas en un residencial de personas mayores en el departamento de 33. Ayer el Ministerio de Salud Pública en un comunicado dijo que la última inspección que se le hizo a este residencial fue en marzo de 2024 y lo vio bien, estaba en buenas condiciones, tanto el lugar como las personas que allí residían. Por su parte, se conoció también que la Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación de oficio para saber, bueno, ya está protocolizado, para saber las acciones de los ministerios intervinientes en este caso. O sea que hay mucho más para profundizar en este caso que ha sacudido realmente a nuestro país, esta tragedia que cobró 10 días. Seguimos hablando de salud, pero con otro encargo, porque la Comisión de Salud del Senado va a recibir hoy a la Ministra Karina Arrando para hablar de la situación económica financiera de CASMO que, bueno, está corriendo un plazo de 10 días para que, bueno, ponga sus cuentas en equilibrio si no sería intervenida, entre otras acciones, según firmó el 2 de julio el Ministerio de Salud. También habrán otros temas, temas de campaña. El Partido Independiente ayer presentó a quien va a acompañar en la fórmula, en la vicepresidencia, a Pablo Mieres, y será la ex periodista actual, directora de Y Mujeres, Mónica Botero. Esto pasó ayer. Y como les decíamos, Inumet extiende la ola de frío hasta este miércoles y el lunes que viene, bueno, vean y escuchen bien, parece de mentira, pero parece que empieza una especie de veranillo con temperaturas máximas que se ubicarán entre los 15 y los 20 grados. Vamos a estar profundizando en esto también. ¿Qué pasará a 8 y media de la mañana? Vamos a estar recibiendo a la licenciada de Psicología Cecilia Staff que participó, en este caso, por la Sociedad Civil, en la conferencia de población que se realizó en Colombia, que terminó este fin de semana, y los países de toda América Latina y el Caribe que participaron en la misma, reafirmaron el compromiso por los derechos humanos, es decir, sobre todo, evitando que haya un retroceso en algunos derechos que tienen que ver, por ejemplo, con la temática de género, incluyendo, además, un compromiso especial con las personas en situación de discapacidad. Esto será a las 8 y media de la mañana. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para contactos del Centro de Gestión de Movilidad? Ver por dónde circular, por dónde no. Arroba imtransito, arroba mbtransporte, para seguir en tiempo real en las redes sociales, cualquier cambio en la circulación de la ciudad. Les adelantamos, igual que Luis Bonavita, entre, desde Boulevard 26 de marzo hasta Lecueda, el corte va a ser hasta las 12 del mediodía. Grito de Asensio, de Boulevard Artigas y Julia Guarino, el corte será hasta las 4 de la tarde, pero se va a extender hasta el 12 de julio. El camino, Leandro Gómez, desde Pasaje 322 hasta José Martírené, hasta las 5 de la tarde y Ana Monterroso, desde Joaquín de Salterán hasta Miguel del Corro, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Elijan otra vía para circular por allí, por el cordón. Nublada la mañana, hasta ahora Montevideo, nos está viendo el sol. Comenzamos el desarrollo informativo diciéndoles que la Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación de oficio sobre la muerte, el incendio y la muerte de 10 personas en un residencial de personas mayores en el departamento D33. La presidenta de la institución, Jimena Fernández, dijo que se pedirán informes de actuación a los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social, también del Interior y a la Fiscalía y a la Intendencia de D33 para determinar cuál era la situación del residencial de personas mayores. Sobre esa base, y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, depende también del tiempo de demora de las contestaciones, veremos desde el punto de vista de los derechos humanos, si hay debilidades, si hay vulneraciones o no, cuáles son, y bueno, siempre es una cosa de aportar para la mejora. Nosotros desde la institución, ya el año pasado abrimos lo que llamamos la unidad de personas mayores, donde venimos trabajando con la sociedad civil diversos temas que hacen a esta población. El tema de la situación de los LPN, que es histórica, vuelve sistemáticamente. Por eso también estamos comenzando con un proyecto piloto del Mecanismo Nacional de Prevención, que ustedes saben lo que hace es visitas no anunciadas a los lugares. Estamos comenzando con un pequeño proyecto piloto para ver si podemos ir hacia una visita sistemática de LPN justamente, porque notoriamente hay dificultades con estos tipos de hogares. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública ratifica que el residencial estaba tramitando los permisos para su funcionamiento y también las habilitaciones necesarias ante la Dirección Nacional de Bomberos y que la cartera lo tenía entre los residentes que fiscaliza. Según un comunicado, la última inspección por parte del Ministerio fue en marzo de 2024 y constató el buen estado del lugar, así como de los residentes que allí vivían. Se habían recibido, además, con anterioridad a esta visita, dos denuncias respecto a su funcionamiento y ambas denuncias fueron diligenciadas. También se verificó que el establecimiento de larga estadía había subsanado algunas observaciones formales que se le habían realizado y no se observó ningún elemento que implicara un riesgo para las personas residentes ni para quienes trabajaban allí. Y vamos con otro enfoque porque poco más de 200 de los 2.000 centros de residentes de personas mayores existentes en el país tienen una habilitación completa, 200 de 2.000. Esto lo dijo Agueda Restaino, delegada de la Red Nacional de Organizaciones de Personas Mayores. Además dijo que tiene solicitada una reunión, una audiencia el 23 de agosto, este colectivo, al Parlamento para pedirle un compromiso con las personas mayores a quienes integren el próximo gobierno. Hay muchísimos hogares, creo que debe haber como 2.000, de los cuales 200 y pico pueden tener las habilitaciones totales. Pasó en Melo ahora hace unos días, ahora esto con 10 personas. Pero además, si bien en Melo fallecieron 2 personas, pensamos que las otras personas tienen que tener repercusión también. Yo entiendo que es un problema económico, pero también es un problema que los viejos no interesa para los gobernantes las personas mayores. Entonces no se toman recaudo en estas cosas, ni en otras, porque tenemos el Ministerio de Salud Pública que no actúa como tiene que actuar en esos casos. El 23 de agosto tenemos la quinta jornada, personas mayores, diputados por un día, donde vamos a hacer un compromiso con los gobernantes, dado que es el año de elecciones, entonces se va a invitar a los presidenciables para que nos contesten y hagan un compromiso. Uno de los compromisos es el tema de los LPEN, pero también la sensibilización, el problema de salud pública, de la atención integral y en la salud mental. Es decir, hay cuatro o cinco cosas que no se toman en cuenta. También Nino Medina, que es diputado del Frente Amplio por ese departamento de 33, va a solicitar pedidos de informe al Ministerio de Desarrollo Social, también al Ministerio de Salud Pública, justamente para saber sus actuaciones y conocer las causas del incendio que develaron a su vez debilidades del Estado. La bancada de la Fuerza Política no descarta convocar al Parlamento a las autoridades sanitarias por este caso. Hay responsabilidades claramente a nivel del Estado, y me refiero a Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social, quienes tienen la regencia de estos centros de larga estadía, conocidos como residenciales. Es una tragedia que deja al descubierto la enorme debilidad que tiene el Estado a la hora de apoyar, acompañar y proporcionar los procesos de habilitación para estos centros que son de carácter privado, como efectivamente lo decía la Ministra ayer, pero que es el Estado quien debe garantizarle a las familias que la decisión de que un familiar pase a vivir en un centro de estas características sea en las condiciones que se espera. También escuchaba a la Ministra con mucha preocupación, o sea, preocupación por nuestra parte al escuchar cierto desconocimiento de la realidad que hablaba de, en este caso, un residencial en proceso de habilitación. El tema es que los procesos de habilitación le llevan años. En las próximas horas el diputado Medina solicitará pedidos de informes al Mides y el Ministerio de Salud Pública para obtener más información sobre esta tragedia. Estas preguntas las vamos a canalizar en las próximas horas a través de pedidos de informes que vamos a elaborar junto con colegas diputados al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social. Y mañana en reunión de bancada, donde me voy a trasladar hasta Montevideo para eso, vamos a analizar cuáles son las otras posibilidades de que las responsabilidades del Estado en este tipo de situaciones también puedan ser aclaradas. En el marco de la A64 Cumbre del Mercosur, el presidente de la República, Luila Calle Pou, asumió la presidencia pro-témpore del bloque regional allí en Paraguay, donde se desarrolló este encuentro. El mandatario uruguayo destacó el buen momento de las relaciones bilaterales de Uruguay con el resto de sus socios. Desde China a Dominicana, pasando por Emiratos, hay que abrirse al mundo. Yo celebro las palabras de la canciller argentina del día de ayer, que en aras de la libertad habla de ayornamiento, habla de actualización. Lo venimos proponiendo una y otra vez. Celebro lo que acaba de decir el presidente Lula, que lo decía una funcionaria el otro día, que creo que está acá en la reunión, de avanzar conjuntamente y ir al diálogo. La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro-témpore es retomar el mecanismo de diálogo con China. A ver, el planteo de Uruguay de arrancar bilateralmente con China no era caprichoso, no es caprichoso. Es que necesitamos avanzar. Entonces, si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno, déjenos arrancar en distintas velocidades. Hubo un cambio de visión en la Argentina, y eso para nosotros es muy importante. Veo que Brasil hoy expresa la posibilidad de abrirse. Y al inicio de la cumbre, el presidente Luis Lacalle Pou cuestionó, sin nombrarlo, al presidente de Argentina, Javier Milay, por no concurrir a la cumbre, diciendo que también son importantes los mensajeros y que todos los presidentes deben concurrir a la cumbre de presidentes, justamente. También, a su vez, el presidente Lacalle Pou negoció con su par de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, para la compra de seis aeronaves para reforzar la mermada Fuerza Aérea de Uruguay por un valor estimado de 100 millones de dólares a pagar en un plazo de entre 10 y 15 años. Lacalle Pou cerró la cumbre del Mercosur ratificando la importancia de las elecciones en Venezuela, que están previstas para el 28 de julio, y tras asumir la presidencia pro-témpore de bloque, llamó a respetar los derechos humanos y también los derechos electorales. No quiero dejar pasar este instante para un episodio que se va a dar el 28 de julio en América del Sur, que son las elecciones en Venezuela. Todos tenemos distintas aproximaciones al gobierno venezolano, algunos lo consideramos una dictadura, otros no. Pero en aras de ayudar y colaborar, me parece que aquí hay países que pueden hacer mucho en ese proceso electoral. Por el bien del pueblo y que gane el que tenga que ganar, el corazón de cada uno lo dirá. Por lo general, nosotros no intervenimos en elecciones ajenas ni en decisiones populares de otros países, pero sí que se respeten los derechos humanos y sí que se respeten los derechos electorales. Entonces, en este foro tan importante, pensando en ese querido pueblo venezolano, sin perjuicio de la óptica con la cual se lo mire, podemos hacer todos un esfuerzo para que sean elecciones libres, elecciones democráticas y que el pueblo venezolano elija quién va a regir sus destinos. Nos vemos en Uruguay en diciembre. Y desde aquí, el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, dijo que Uruguay ha perdido un tiempo importante peleándose con los vecinos sin lograr acuerdos comerciales relevantes. Según Sánchez, pensar en un tratado de libre comercio con China, por ejemplo, era una quimera, por lo que debió plantearse otra estrategia. Este gobierno perdió el tiempo peleándose con el barrio. Escuché ahora al canciller Paganini decir que habría que haber avanzado mucho más en un acuerdo con el Mercosur y Unión Europea. Es muy difícil cuando te terminaste cuatro años peleándote con los vecinos. En mi casa, mi madre y mi padre siempre me decían, donde te mudes, tratá de llevarte bien con los vecinos. Los países más porque no se pueden mudar. Yo creo que Uruguay perdió mucho tiempo en el Mercosur y perdió mucho tiempo en el exterior. No hemos logrado ningún acuerdo relevante en el mundo, no hemos logrado abrir ningún mercado relevante en el mundo, no hemos mejorado la venta del trabajo de los uruguayos en el mundo. Y bueno, llegamos al final, en donde una presidencia pro-témpore, donde quizás podemos intentar hacer algo, pero creo que ya es demasiado tarde. Consultado sobre las negociaciones por un posible TLC Uruguay-China, Sánchez dijo que al país asiático le interesa negociar con el Mercosur, no con un mercado de tres millones de habitantes y podría haber avanzado en otra estrategia. El Uruguay debería haber discutido con China quitarle aranceles a muchos de los productos que tiene el Uruguay, que entran con aranceles altos a China, y esa debería ser nuestra estrategia. Por ejemplo, los lácteos, que entran con altos aranceles y tenemos la industria láctea en un problema. Entonces, nos fuimos en la quimera de un tratado de libre comercio, simplemente porque el gobierno quería vender un título. Y el Instituto Uruguay 21 cambió el modo de medir las exportaciones desde Uruguay, incorporando también lo exportado desde las zonas francas. En este sentido, según esta modificación, en junio China fue el primer destino de las exportaciones uruguayas con 42%, seguido con Uruguay que acumuló 14%. Las mercaderías que ingresan a una zona franca o que salen de ellas no se consideran exportaciones para aduanas. Lo que hace Uruguay 21 es tener una visión país de que es lo que se produce en el país y que es lo que se exporta, superando esta limitación de registro aduanero, digamos, y presentarlo de forma global, que es lo que exporta Uruguay, incluyendo la zona franca. La idea es esa, es intentar presentar información con la mayor calidad posible. Para nosotros esta calidad redunda en tres grandes factores. Uno es la calidad de la información en cuanto a que los datos sean consistentes y que están respaldados por fuentes oficiales. Nosotros toda la información que incorporamos hoy es de registros oficiales, tanto sea de aduanas, de banco central, o que nos den de forma directa a las empresas. También que sean precisos y completos. En esta idea de incluir a las zonas francas es eso, es mostrar de forma completa qué es lo que produce y qué es lo que exporta Uruguay. Y en tercer lugar, que estén lo más actualizados posible. Para muchas empresas, para el gobierno, para muchas agencias de noticias, es muy importante contar con la información actualizada. Y vamos a entrar de vuelta en la campaña, porque ayer el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado recibió a la fórmula que va a competir en las elecciones hacia octubre. La fórmula finalmente va a ser proclamada oficialmente el 17 de agosto, cuando se reúna de forma oficial la Convención Colorado. El clima es muy bueno, de absoluta unidad, hay mucho entusiasmo. Este partido votó un domingo y el lunes 24 horas después, partido unido, unificado, a través de una fórmula, que también se va a unificar a través de un programa, alineamientos programáticos comunes, con los equipos de todos los precandidatos. Igual que lo hizo la campaña interna, ¿se va a mantener ajeno a las confrontaciones que se den? Interna, seguro. Espero que no existan confrontaciones intrapartidarias. De hecho, lo decíamos recién en la reunión. Yo cuando llego a mi casa, quiero estar tranquilo. Si tengo discusiones, quiero tener la puerta de mi casa para afuera. Con lo cual, vamos a hacer todos los esfuerzos para mantener lo más posible el clima de absoluta unidad que hemos generado. De la interna acá salió un partido con equipo corto, como dice el fútbol moderno, de cara al ataque hacia octubre y hacia esta interna de la coalición que hoy estamos enfrentando. Y la comisión de programa del Frente Amplio comenzó a trabajar en el plan de gobierno, según explicó el senador Alejandro Sánchez, quien dirige la campaña de cara a octubre. El trabajo será coordinado por el ex intendente Ricardo Ehrlich. La tarea que nosotros tenemos por delante, y le hemos encomendado a Ricardo Ehrlich, que es el presidente de la comisión de programa del Frente, es armar un plan de gobierno. Obviamente, ese avance y ese trabajo que han hecho un conjunto de compañeros muy importante, es un insumo clave para esa tarea. Pero acá lo que va a ver es las propuestas de las distintas sensibilidades del Frente. O sea que se va a instalar el comando, se van a instalar los equipos para bajar a tierra nuestro programa, para hablar de las cosas concretas. Acá hay que hablar de cómo vamos a resolver el tema del empleo, el salario precario, cómo vamos a resolver el tema del acceso a la vivienda, cómo vamos a resolver los problemas de salud mental, y cómo vamos a resolver los problemas del crecimiento y la distribución, que son, creo yo, y junto con la seguridad, los ejes centrales de los problemas de los uruguayos. El senador Alejandro Sánchez, designado jefe de campaña del Frente Amplio, dijo la campaña será limpia y enfocada en soluciones. Vamos a hacer una campaña con los problemas de la gente y no de los dirigentes. A veces hay quienes piensan que la política es los dimes y diretes entre los dirigentes políticos. Y acá la preocupación de la gente es si mañana tiene trabajo o no, si mañana va a abrir la heladera y tiene algo en la heladera para darle de comer a sus hijos. Entonces seremos duros, por supuesto, con las cosas que ha hecho mal este gobierno, que han sido muchas, con los problemas que tiene Uruguay y que el gobierno no tiene soluciones. Y como dice Yamandu, vamos por la revolución de las cosas simples, que las cosas funcionen. Y el Partido Independiente presentó la fórmula que de cara a las elecciones de octubre será integrada, además de Pablo Mieres, a la presidencia con Mónica Botero en la vicepresidencia. Mónica Botero dijo que esperan tener un mejor desempeño que en las elecciones es 2019 y además apuntará a seguir preservando la agenda de derechos. Estamos repitiendo con la esperanza de, por supuesto, de mejorar la votación de 2019, pidiéndole a la ciudadanía que nos acompañe esta vez si le pareció que la gestión de Pablo Mieres al frente del Ministerio de Trabajo le ha merecido su aprobación por sus condiciones de negociador, de persona de diálogo y de gestor público eficiente y bueno, y de todo el resto del equipo del Partido Independiente que tuvimos en responsabilidades tratando de mostrar también un perfil propio. Nosotros estamos parados en la socialdemocracia, en una condefensa de los principios de la democracia, de los derechos humanos, también de la eficiencia en la gestión pública, de la transparencia y, por supuesto, sin renunciar a la agenda de derechos tan trabajosamente conquistada en estos últimos años. Botero fue consultada respecto a la iniciativa del Poder Ejecutivo de modificar cuatro artículos de la ley de género, como se conoce la de 19.580. Dijo que le genera algunas preocupaciones, sin embargo, dijo que hay que revisar esta ley. Yo más que decir contraria, lo que me ha generado fueron algunas preocupaciones. Siempre dentro del acuerdo de que esa ley es necesario que sea revisada, es una ley integral que ha sido modelo en América Latina, que se compara con las de los países que están más avanzados en este tema, pero también creo que la tenemos que ajustar a un nuevo sistema de justicia y también al haber visto en estos siete años de funcionamiento algunos ajustes que son necesarios. Sí me preocupan algunos aspectos, como el hecho de que se haga tanto énfasis en la posibilidad de castigar las denuncias falsas, que ya está incluida en nuestro Código Penal. Me preocupa porque estuvimos años tratando de convencer a las mujeres que se animen a denunciar, porque en el Estado van a encontrar una respuesta. Me preocupa un poco eso y algún otro aspecto. No es que esté en contra de la propuesta, sino que tengo algunas preocupaciones. Y seguimos en campaña porque el senador Oscar Andrade se refirió a que cree que el Frente Amplio va a ganar en segunda vuelta. Entiende que mucha parte de la gente, de la ciudadanía, está descreída, por eso van a ir con propuestas concretas que atienda las soluciones o los problemas que tenga. El desafío político principal que tiene el Frente Amplio es no caer en la tentación de pensar que el electorado que está indeciso es un electorado de centro. Yo creo que el electorado que está indeciso fundamentalmente, y esto te pasa en las recorridas, en los barrios, en las asambleas, en los encuentros con vecinos, en las casas de familia, es una parte de la población que descree de la política. Que descree, que no le interesa, que argumenta que si no salgo a laburar la política no me da a comer, aunque de decisiones políticas tenga que ver el salario, el trabajo, el presupuesto que hay para la educación, el presupuesto que hay para las políticas públicas, para la infancia. Entonces creo que el desafío que tenemos, lejos de pensar cómo se diluye tu propuesta, es cómo tu propuesta conecta con esa parte de la población, que no son los poderosos del Uruguay. O sea, quien está indeciso hoy es gente de pueblo, que en general le ha bombardeado mucho la cabeza la jugada de mirar la política como una cosa ajena. Entonces si tu programa tiene un conjunto de medidas para atender la pobreza y la exclusión infantil, un conjunto de medidas para mejorar las condiciones de trabajo y el salario, un conjunto de medidas para atender las demandas en ciencia y tecnología, un esfuerzo inédito en la historia del Uruguay para atender el problema de la vivienda. Bueno, es ahí que tenés que discutir, decime, nosotros estamos en esto, estos son nuestros centros, nuestros ejes, nuestras propuestas, nuestras iniciativas, esta es la forma. Carolina Cosa presentó renuncia a la intendencia de Montevideo. Desde la oposición entienden que su gestión no fue buena porque no se trabajó en las necesidades de la ciudadanía. El edil colorado, Tulio Tartaglia, dijo que la ciudad tiene muchos problemas y lo único realizado fue la ciclovía que generó además descontento. Lamentablemente se perdió una buena oportunidad de una administración que conformara las inquietudes y que saciara los problemas que tiene la ciudad de Montevideo, tuvo todo, tuvo apoyo de la oposición. Yo soy uno de los ediles que le votó el préstamo BID, también voté un fidel comiso del Banco República, o sea, se le dio todas las herramientas para que construyera o arreglara una ciudad que tiene muchos problemas. Lamentablemente en el cierre de su gestión, antes de tiempo, porque ella dijo que no iba a renunciar y renuncia mucho tiempo antes, en el cierre de su gestión, vemos que lo único que ha hecho fue una gran cicatriz en la ciudad de Montevideo, que la pintó de verde, que es una ciclovía, que no hace otra cosa que achicar las vías o principales vías de la ciudad de Montevideo, haciendo más lento el tránsito y generando mucho descontento por quienes tienen que usar esas calles. Uno de los principales problemas, lo vemos cada vez que llueve, que aún dotándose a la Intendencia de grandes recursos, como casi ninguna otra Intendencia ha tenido tanta plata en disposición, con el préstamo del BID, se siguen inundando las calles de Montevideo, se inundan dos gotas y se inundan grandes partes de la ciudad. Distinta opinión tienen los ediles del oficialismo aquí en Montevideo. Es el caso de Claudio Bicicic, quien destacó de la gestión de COSE, los cambios en la contribución inmobiliaria, todo el trabajo que se hizo con el plan ABC y también obras de movilidad y en espacios públicos. Además, cuestionó el pedido de juicio político por parte de la oposición y la falta de apoyo para el plan de saneamiento. Un pedido en el cual hemos generado cambios en los esquemas de la contribución inmobiliaria, rebajando más de 350.000 cuentas de hogares montevideanos, que en algunos casos hasta el 30% ha llegado esa reducción. Desplegado un plan ABC, que al comienzo era un plan de emergencia para el departamento de Montevideo, y terminó siendo un plan que se llevó adelante todo el quinquenio porque hubieron situaciones de ausencia del Gobierno Nacional que hacían que ese plan no podía dejar de existir. Y obviamente un Montevideo se adelanta, que son una batería de obras importantes, de intervenciones que son sumamente importantes en algunos barrios de Montevideo, vinculados a la movilidad, vinculados a los espacios públicos y vinculados también a políticas de ambiente y de limpieza. Han sido señas, digamos, estructurales de lo que ha sido la gestión de Montevideo, y yo señalo en el contexto en el que se hizo, un contexto de inédito ensañamiento del Gobierno Nacional hacia Montevideo, recortándole todo lo que pudo del día uno de gestión, y también el papelón de juicio político que ha sido también una de las cuestiones que se va a llevar esta oposición en Montevideo, que ha sido un mamarracho en la medida de que, como bien lo han expresado los propios chats entre Botana y la senadora Bianchi, ha sido algo que si uno mira para el interior del país, seguramente encuentre otras cuestiones que son sumamente graves y que hoy no se ponen en el tapete. Ahora hacemos una pausa a la vuelta de la misma, vamos a hablar cuál fue el compromiso que llegaron los países de este continente con respecto a la promoción de derechos humanos. Vamos a estar recibiendo a la licenciada en Psicología Cecilia Staff de Iniciativas Sanitarias. Ya venimos. Y en este segundo bloque de MB de Noticias vamos a estar hablando sobre cuáles fueron los compromisos que asumieron los países con respecto a la promoción de derechos, pero sobre todo su aterrizaje en el caso nuestro de Uruguay. Y recibimos ya con muchísimo gusto a Cecilia Staff, quien es directora adjunta de Iniciativas Sanitarias, una de las organizaciones de la sociedad civil que participó en este encuentro que se hizo en Cartagena, Colombia, ¿no? Exactamente. Recién llegamos de la quinta conferencia de población y desarrollo para América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal, en Cartagena, donde Colombia asumió la presidencia de la conferencia. Y ahí es una reunión intergubernamental donde justamente se ponen de acuerdo a los gobiernos en el seguimiento de la agenda de derechos. Si me decís cuál fue de las novedades más destacables en esta conferencia, pero sobre todo pensando en qué puede decir para Uruguay, por ejemplo, esto. Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que fuimos la sede donde se originó el consenso de Montevideo, que es el acuerdo regional más avanzado en materia de derechos en el mundo, ¿no? ¿2013? Fue en el 2013 acá en Uruguay y eso es un poco la hoja de ruta que marca cómo los países de la región tienen que dar seguimiento a esta agenda. Entonces Uruguay tiene un papel clave en la región porque ha sido justamente el pionero, incluso con nuestras políticas públicas basadas en derechos que realmente son muy avanzadas para la región. Entonces siempre hay como una expectativa de cuál sería el rol de Uruguay en el liderazgo de la agenda regional. Y seguimos liderando porque a veces parece que en la agenda de derechos se han marcado algunos retrocesos en los últimos años. Sí, lamentablemente sí. En los últimos años no ha habido avances en la agenda de derechos, sino más bien retrocesos. Hemos perdido algunas conquistas que habíamos tenido anteriormente, que eran muy importantes y eran muy bien vistas por toda la región. Y en esta oportunidad incluso Uruguay no envió ningún representante de Capital a esta reunión intergubernamental, sino que la atendieron desde la Embajada de Uruguay en Colombia, lo cual también le baja un poco el perfil a la presencia del país en este ámbito. Vos decís que los retrocesos principales son en temas de que yo pienso de género, que es uno de los temas, salud sexual y reproductiva, que es uno de los temas que se ha tratado en este tipo de conferencias y que centró el consenso de Montevideo. Y recién escuchamos además a la candidata a vice formalizada del Partido Independiente sobre este análisis de preocupación de estos cuatro artículos de la ley de violencia basada en género hacia las mujeres. Exacto. Sí, por eso te decía, Uruguay, si bien ha sido destacado por un montón, por varias leyes, políticas públicas que son muy avanzadas, en este momento no podríamos decir que estamos siguiendo esa misma línea, sino que más bien hay una tendencia al retroceso con el tema de la ley de violencia de género, con el tema de salud sexual y reproductiva. En general, si bien la ley permanece y podemos acceder a una interrupción voluntaria del embarazo legal y todo lo que allí comprende, de todas maneras no ha sido muy relevado, levantado este tema en este gobierno y lo que sí nos preocupa mucho es la educación integral en sexualidad que realmente ha sido un claro retroceso porque se le ha bajado el perfil. ¿Y eso en esta conferencia se vio? ¿Se vio un apoyo por ese camino o para seguir avanzando? En esta conferencia se vio que era una preocupación el tema de la educación integral en sexualidad en muchos países de la región, lamentablemente, y Uruguay también es uno de ellos. ¿Qué pasa con el tema de la discapacidad? Que vi que era uno de los temas que en las resoluciones finales estaba y que incluso había un panel muy importante. Muy importante, mucha presencia. ¿Se escucha? ¿Se habla? ¿Hay leyes que los ayuden? Bueno, justamente el consenso de Montevideo, si bien es un documento muy integral, hay como una debilidad en el tema de las poblaciones con discapacidad, las personas con discapacidad. Entonces se hizo como mucho énfasis en esta conferencia de la importancia de poder respetar los derechos de las personas con discapacidad y se acordó crear un grupo de amigos de la región que justamente hagan seguimiento a los derechos de las personas con discapacidad. Es un tema que está muy presente y que realmente es necesario atender. En un momento electoral en el país y en gran parte de América Latina, estamos en un año con muchas elecciones. Te pregunto como sociedad civil, ¿se escucha, importa llegar a este tipo de acuerdos? ¿Es algo que los políticos no toman en cuenta? Para nosotros nos parece que es importante y es una herramienta que nosotros utilizamos porque los países se comprometieron a cumplir con esta agenda. Ahora, realmente en la realidad, o sea, lo que tiene que ver con el día a día de los políticos, hay un gran desconocimiento de lo que es esta agenda y uno de los roles de la sociedad civil justamente es dar a conocer, es exigir, es pedir el monitoreo, es poder pedir la rendición de cuentas porque de alguna manera los gobiernos se comprometieron a seguir con esto. Pero la realidad es que hay como un vacío ahí y hay un desconocimiento, pero bueno, son compromisos que asumieron. ¿Cuáles son las amenazas que tú podés ver, bueno, ya terminados, logrados los acuerdos a que se continúen este tipo de llamadas de atención? Sí. En el caso de Uruguay sobre todo, ¿no? Sí, para nosotros esta conferencia en sí tuvo un buen resultado, tuvo una fuerte presencia de sociedad civil, que es muy importante la participación de la sociedad civil, como te decía, para el monitoreo, si vienes a una reunión de gobiernos y poder trabajar de forma colaborativa. Pero de todas maneras, bueno, los riesgos están y están en toda la región, entonces como que justamente parte del rol nuestro es poder estar como atentos a estas posibles retrocesos. Y cuando hablan acá en Uruguay, por lo menos desde algunos partidos políticos o dirigentes de ideología de género, de fortalecer la familia, pero como una cuestión global. Ustedes lo ven desde iniciativas, también desde Cotidiano Mujer que Participó, o CLADEM, van a hacer algún tipo de... Nosotros siempre estamos, sí, estamos muy atentos a ese tipo de pronunciamientos porque realmente creemos que atenta contra toda la agenda de derechos, no solamente contra los derechos de las mujeres. Y que realmente no es solamente acá, esto forma parte de un engranaje más regional o más global, pero es un riesgo importante que nosotros estamos permanentemente monitoreando y que además generamos evidencias para contrarrestarlo de alguna manera. ¿La población les llega? Bueno, eso es un desafío, eso es un desafío que para nosotros es permanente, de cómo poder aterrizar y hacer tangibles esos mensajes, y esos datos y esas experiencias que recogemos. Cecilia, ¿hubo algunos otros temas que quedaron en la agenda? Bueno, en general lo que más nos importaba era que realmente el consenso de Montevideo se reafirmara como tal y como documento de acuerdos integral, como te decía, y eso fue así, nos parece que el liderazgo de Colombia es un buen liderazgo para continuar con esta agenda, así que, bueno, básicamente los objetivos que teníamos han sido cumplidos. Cecilia, staff, muchísimas gracias por estos minutos. A las órdenes, gracias. Y nosotros ahora vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo desde exteriores. Juliana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Nos encontramos en la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, porque a raíz de los hechos en el Departamento de 33, se emitió un comunicado manifestando preocupación y pidiendo que se mejoren las políticas públicas, así como también la atención y los controles. Y para más detalles estamos con la Presidenta de ONGPU, Estela Velar. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué reflexión se hace ante estos hechos? Y ya lo englosamos con lo que decía el comunicado. Bueno, buenos días. La agradecida soy yo por estar en este momento aquí. Bueno, ONGPU, como bien lo expresa en su comunicado, primero un saludo, ¿verdad?, a los familiares, amigos y a la sociedad toda, al Departamento de 33, porque estas cosas nos tocan a todos en definitiva. Sí, lo que ONGPU reclama y sigue reclamando, bueno, ni qué hablar de más controles, de un sistema nacional integrado de cuidados, porque quedó realmente, como decimos, en una nube quedó en el limbo, no se viene aplicando, quedó, es más, detenido en el tiempo. Y insistir, como tú bien lo decías ahora al comienzo, en las políticas públicas hacia los adultos mayores. No sabemos si fue un hecho fortuito, si estaban reglas, si no estaba, pero es un compromiso de todos en este tema, en la vejez. No deberíamos, Estado y sociedad civil, facilitar de alguna manera, no eludir las reglamentaciones, al contrario, cumplirlas, pero entre todos, intentar de hacer un seguimiento, los organismos correspondientes y dar facilidades para que estén realmente en regla. Porque, ¿qué hacemos? En un país con un envejecimiento en la vejez, con un índice altísimo de mayores de 65 años y más, con un índice altísimo de personas que cobran la mínima, de gente sola, que está realmente sola, ¿qué hacemos con esa gente? Entonces, preocupa, fue más que una desgracia, la lamentamos enormemente, pero no nos podemos quedar solo con este hecho puntual, anteriormente había pasado en Melo, no nos podemos quedar con hechos puntuales, debemos de tomar medidas a corto, mediano y largo plazo, porque el envejecimiento continúa. Este invierno ha sido muy duro, yo antes de venir para acá veía el aumento de gente en Canelones durmiendo en la calle, no tenemos la estadística de cuántos adultos mayores también, o sea, nos preocupa todo aquel que duerma en la calle, no solo los adultos mayores, pero bueno, en esta etapa de nuestra vida es donde estamos con las reivindicaciones más hacia la vejez y el envejecimiento, con calidad de vida, con oportunidades de alimentación, de recreación, de cuidados, y consideramos que todas las casas, ya sea los hogares de ancianos que están monitoreados, que son, integran el registro nacional de instituciones del Banco de Previsión Social, de pronto tienen un seguimiento más acorde, ¿verdad? Tienen un apoyo más acorde, pero las residenciales, no digo todas, hay unas que están totalmente en regla, hay otras que les es dificultoso económicamente tener todo en regla. Bueno, pensemos entre todos juntos, demos un debate, a ver de qué manera podemos acelerar esos procesos para que se regularicen, porque la vejez va en aumento. ¿Cuánto recae sobre, de responsabilidad recae sobre los ministerios de salud pública y también de desarrollo social que está siendo cuestionado por estas horas? Bueno, los responsables de la inspección justamente de estas casas de larga estadía, es el instituto de 10 mayores. Entonces, de ahí depende el Ministerio de Desarrollo y obviamente de salud pública, ¿a qué médico estaba a cargo? Nos lleva a la reflexión que una chica que de pronto también precisaba trabajar, uno no puede ir tampoco contra el trabajador, pero a cargo de 10 adultos mayores, una chica de 20 años. Entonces, había denuncias de falta de personal, hay denuncias de aportes al Banco de Previsión Social, creo que tenemos que darle prioridad. Nosotros decimos que los tiempos en acceso a la justicia, en salud, en alimentación de nuestras viejas y de nuestros viejos, es diferente a la persona más joven, son otros los tiempos. Obelar, ¿se falta hacer foco en las políticas del próximo gobierno, en sus programas, cómo lo están observando, en las reuniones que van a tener con los candidatos? Bueno, nosotros vemos hablar muy poco de las políticas públicas de los adultos mayores, estamos elaborando un documento en base a la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Tan conversado y por qué no estuvimos de acuerdo, pero estamos elaborando un informe con propuestas. Dentro de ese informe, estamos también elaborando sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, y como decía, hay temas que son urgentes, sobre salud, sobre el acceso a la salud, sobre las pesquisas hostalmológicas, y todo eso lo vamos a presentar a los presidenciales. Ya están electos, y bueno, se los vamos a presentar. Creemos que la sociedad se construye entre todos. Cuidado, cuidado, no decimos dar prioridad a los adultos mayores sobre los niños, no, la pobreza infantil también es un tema que preocupa enormemente a la ONASPU, y muchos de esos niños son nietos de los pares nuestros, o de algunos de nosotros, entonces no somos tampoco indiferentes a la pobreza infantil, pero una sociedad se construye entre todos. Debemos de atender un envejecimiento a la vejez, porque si no, este problema crece, y crece día a día, y otros son los tiempos. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por estar. Bueno, Pilar, era la palabra de Estela Ovelar, la presidenta de ONASPU, a propósito de los hechos de 33, seguiremos trabajando en el tema. Gracias, muchísimas gracias, Juliana, tremendo esto, lo que ha generado, ojalá que sea en buenas propuestas. Vamos a hablar de otros temas, y vamos a hablar del frío, porque el Instituto Uruguayo de Meteorología advirtió que se extiende la ola de frío hasta el miércoles, y además pronóstico que el lunes próximo empezaría un ascenso de temperatura, no sé si llamarlo veranicio, pero las temperaturas podrían ser entre 15 y 25 grados. Desde el 3 hasta, por lo menos, el día 15, íbamos a tener un pulso de aire frío, de masa de aire muy polar, es decir, récord de temperatura, por ejemplo, en Argentina, en la región, en Uruguay en particular, con mínimas que se registraron entre los menos 4 y los menos 6. Eso se va a mantener en las próximas horas, incluso la ola de frío se extendió, este aviso, hasta al menos el día miércoles, y allí las temperaturas comenzarán a ascender, las máximas, sobre todo ligeramente, pero este pulso va a durar por lo menos hasta el día 15. A partir del lunes que viene ya empezará a subir la temperatura, se mantiene dentro de lo normal para lo que es el mes de julio, por lo cual lo que debemos esperar es que continúe este frío durante esta semana, con mínimas entre los 2 y los menos 3, menos 4, en la próxima madrugada incluso con valores negativos e inferiores a este umbral, y máximas entre los 8 y los 12 grados. Entre este aviso de Oya Polar, el Mides ha resguardado a un promedio de 1.500 personas cada noche. El domingo de la noche se alcanzó un pico máximo de atención de 1.610 personas en todos los cupos de refugios nocturnos a nivel nacional, y se registraron 190 reportes de la población a través de las líneas 0800 87 98 0800 87 98, y del WhatsApp 092 910 triple 0. Y seguimos en tema porque ante esta ola de frío polar, las ollas populares continúan atendiendo la alimentación de muchas personas. La olla Palermo, por ejemplo, trabaja lunes y miércoles, sirve 600 porciones por semana, principalmente para personas en situación de calle. Ellos dependen de ir a otros lugares a comer, ¿no? Y hay gente, es muy variado, el centro es muy variado. Si vos vas a La Teja, la gente tiene una casa, un lugar donde estar, pero acá no, hay gente que está en situación de calle, hay de todo tipo, y bueno, se les complica. Y ahora lo que nosotros notábamos, me decía Pedro, que como hay más ollas funcionando, hay menos gente, e inclusive porque el hambre provoca violencia, la gente está menos nerviosa porque está comiendo. No es mentira que la gente tiene hambre. ¿Han notado un cambio, algo con la instalación, por ejemplo, del sistema de alimentación que ha puesto el MIE, que es al mediodía, que da la comida para calentar, ¿eso genera algún cambio en la gente? No, 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 no. Esos te dicen que, no, acá no han llegado. El pat, el plant, el pat, fue una cosa que era un poco traída realmente de los pelos, porque la gente no tiene a dónde calentarse, ¿no? Y fue al revés, en los barrios hay ollas que tendrían que haber apoyado a esas ollas y no eso, que fue, no es bueno calificar, pero fue desubicado, por lo menos. Y la Asociación de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas de Uruguay manifestó preocupación por la intención que se desmantela la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en Argentina, en la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad. Camilo Cañi, representante de la organización argentina Hijos de la Plata, le dijo a MBD Noticias que el gobierno del presidente argentino, Javier Milay, está atacando a todos los organismos de derechos humanos. En un comunicado familiar de detenidos desaparecidos manifestó su repudio a las políticas del gobierno argentino que consideran están deteriorando los espacios de memoria y manifestó su solidaridad a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y a los y las militantes de derechos humanos. En particular lo que se está ahora debatiendo es si se cierra o no un organismo como la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, una comisión que hizo muchísimo y avanzó un montón en la recuperación de los nietos y nietas desaparecidos durante la última dictadura militar. Vos sabrás, Rosina, que todavía hay 300 aproximadamente, 300 nietos y nietas que están siendo buscados por abuelas de Plaza de Mayo, es un organismo del Estado que facilita justamente la identificación y después el reencuentro de las abuelas con estos nietos y nietas. Ya se han encontrado 133 nietos, es un número muy importante, sobre todo en esto la CONADI tuvo un papel central. Camilo Cañi dijo que ya hubo despidos en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y que forma parte del vaciamiento que está haciendo el gobierno de estos organismos de derechos humanos. Esto también se suma a la cantidad de despidos que hubo en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, aproximadamente 80 despedidos hubo la semana pasada, y esto habla de una política de vaciar los organismos que llevan adelante la custodia de la memoria, la verdad y la justicia, en una historia de la Argentina como la Uruguaya y como tantas otras historias trágicas de dictaduras en América Latina. Y nos quedamos en Argentina porque el presidente de ese país, Javier Milley, firmó con 18 de los 24 gobernadores provinciales el acta del Pacto de Mayo, un pacto propuesto en el mes de marzo pasado y que contiene compromisos en 10 políticas refundacionales para Argentina. El presidente de Argentina, Javier Milley, junto con 18 gobernadores provinciales, firmaron el Pacto de Mayo en la Casa Histórica de Tucumán. Este pacto propuesto en marzo incluye compromisos en 10 áreas claves como la protección de la propiedad privada, equilibrio fiscal, reducción del gasto público y mejora educativa. Sabemos que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre y no vamos a parar hasta cambiar de raíz los males que aquejan a nuestro país. Y estamos seguros de que si lo hacemos juntos tendremos éxito porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo podemos volver a hacer porque no somos cualquier pueblo, somos la Argentina y porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la patria y viva la libertad, carajo! La ceremonia coincidió con el Día de la Independencia Argentina, uniendo simbólicamente a líderes políticos de diversas provincias bajo la premisa de establecer acuerdos básicos para el progreso nacional. Los firmantes también se comprometieron a rediscutir el sistema de coparticipación federal de impuestos y avanzar en la explotación responsable de los recursos naturales del país, buscando así un modelo más equitativo y sostenible para las provincias argentinas. El Pacto de Mayo también aborda reformas laborales y de jubilaciones, buscando modernizar ambos sistemas para fomentar el empleo formal y asegurar la sostenibilidad de los fondos de jubilación. Hasta aquí llegamos con esta primera edición que en ahora compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa vendrá a las 13, a las 18.55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!